Hola, hola, estoy haciendo este video para pronunciarme, la verdad es que ya me cansé de gastar tanto, tanto internet y estar pagando tanto internet es solo por estar viendo todo lo que pasa con el Partido Prosperidad Ciudadana, lo siento, Carlos, pero yo no tengo dinero. Y hay cosas que no me gustan, por ejemplo, estoy viendo que ofrece seguridad, pero a la vez sigues hablando de Bukele, o sea, sigues imitando su patrón, no sé por qué endiozan tanto al hombre, el hombre solo lo que ha hecho es encarcelar a algunos pandilleros, pero yo quisiera que tú me entendieras que, bueno, puede ser que yo hable por 18 millones de habitantes guatemaltecos, pero, hay quien puede pensar diferente, pero lo que yo quiero para mi gente, para mi país, es seguridad. seguridad, trabajo, pensión para mis ancianos, mejorar todo, todo el sistema de salud, aunque te digo, el sistema de salud de Guatemala es 100 mil veces mejor que el de Canadá. tenemos médicos entregados, apasionados, enamorados de su profesión, que dan todo por salvar la vida humana. Aquí, aquí la vida humana les vale un gorro. Puede ser que tengan los beneficios, pero si un médico te quiere atender, el trato aquí de los médicos y las enfermeras es para la mierda. Entonces, yo quiero seguridad para mi gente, yo quiero mi país militarizado, yo quiero mis soldados honestos, que yo los conozco y sé que dan la vida por los demás y sé los valores y principios que se repulcan en nuestras fuerzas armadas. Quiero mi país militarizado, para garantizar la seguridad. Si mi gente tiene seguridad, va a salir a las calles con esa seguridad, que no lo van a matar, que no lo van a asaltar y que va a regresar a casa sano y salvo con su familia. Si tiene trabajo, son dos cosas fundamentales, seguridad y trabajo. Que si tiene trabajo, si tiene oportunidades de trabajo, organizaciones como en este país, por ejemplo, las ayudas sociales, esos son los organismos que se llaman warfare. Si es cierto que se les da una pensión, una, como un apoyo, ¿no? No tiene vivienda, no tiene trabajo, pues se les da un dinero mensual, pero a la vez se les está ayudando, o sea, es nada más reintegrarlos, darles vivienda, darles la ayuda social mientras tiene vivienda y comida, mientras se le coloca en un lugar de trabajo. Yo te pido seguridad. Lo que yo no sé es cómo decir que si vas a ofrecer seguridad. ¿Cómo vas a ofrecer seguridad? ¿Cómo ofreces seguridad si a la vez estás diciendo que vas a abrir las fronteras para que los hondureños y los salvadoreños sigan entrando como Pedro por su casa? A destruir mi país, porque la delincuencia ha incrementado mi país. Desde el momento en que han hecho el libre comercio, yo no estoy en contra del libre comercio, se llama libre comercio, o sea, supuestamente es para comercializar todo lo que son productos. Pero los videos, los salvadoreños dicen, ay no, es que en Guatemala nosotros ni siquiera pagamos por entrar. No, no nos cobran y en los lugares turísticos, o sea, tienen tantos privilegios inmigrantes, que por eso ellos hacen mi decisión. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos ofrezcas seguridad! Yo sí quiero seguridad para mi gente. ¿Cómo vas a ofrecer seguridad si dices que vas a abrir las fronteras? Nosotros queremos seguridad en esas fronteras, que haya un control en esas fronteras. Es que yo no estoy en contra de los inmigrantes, pero el país se han cagado en Guatemala por ser tan nobles y bondadosos en abrirse y abrirle las puertas a todo mundo y así de fácil entrar. Es que yo también soy aquí una inmigrante, pero yo llegué por la vía legal. Entonces, todo inmigrante que quiera entrar, claro que entre, pero que se le haga un estudio, una investigación antes y el debido procedimiento con toda su documentación y que pida. No puedes brindar seguridad si esas fronteras, si se nos sigue llenando de esa maldita gente, como por ejemplo, aquí se da el lujo la colombiana que estaba en Morales diciéndole a mi marido, a mi ex marido, que son tres mil colombianos que ella metió a Guatemala. De forma ilegal, que son todos los que estaban produciéndole su caína en las montañas.